lo usamos en la práctica en nuestro día a día entonces pues es fundamental pues que sepamos pues es que, perdón es que, si puedo ver el chat bueno, si ponen algo me avisan por favor, creo que no lo puedo ver pero bueno mis objetivos de la clase pues va a ser identificar la correcta distribución de los líquidos corporales describir los mecanismos de regulación para mantener la homoestasis hidroelectrolítica identificar los trastornos ácido-base en una gasometría y determinar los requerimientos hidroelectrolíticos en el paciente quirúrgico entonces el contenido de mi presentación, pues primero voy a hablar sobre el agua corporal total después hablaré sobre los elementos contenidos en el agua trataremos igual los términos de osmolaridad y tonicidad posteriormente hablaremos sobre la osmorregularización y el manejo hidroelectrolítico y por último vamos a terminar con los trastornos ácido-base bueno, iniciando pues el agua corporal total vamos, sabemos que pues el agua es el componente más abundante de todo el cuerpo y que va a constituir aproximadamente entre el 50 y el 60% del peso corporal total también sabemos que el contenido corporal del agua es ligeramente mayor en el hombre esto va a ser por su masa muscular pues el hombre pues tiene tienda a tener mayor masa muscular que la mujer y también es importante saber que las personas obesas tienen menor cantidad de agua corporal por su mayor contenido de grasa entonces, como mencioné pues en el hombre pues el agua corporal total va a ser mayor que en el de la mujer aproximadamente se menciona en la bibliografía que el 60% del peso corporal del hombre va a ser de agua y en la mujer aproximadamente el 50% del peso corporal va a ser agua y también bueno lo que ya les mencionaba hay dos cosas que hay que tener en cuenta que esto va a disminuir del 10% al 20% en los individuos con obesidad esto por su mayor cantidad de grasa que tienen en el cuerpo y también va a disminuir el 10% en personas desnutridas esto pues por su menor cantidad de masa muscular que tienen ellos en su cuerpo entonces esto es fundamental pues tener estos dos conceptos claros que en el hombre es el 60% y en la mujer el 50% bueno aquí en este esquema es principalmente pues para identificar que el agua corporal va a variar de acuerdo a la edad aquí bueno podemos observar que en el feto pues va a ser que va a tener mayor cantidad de agua corporal total casi 80-90% del peso de un feto va a ser agua corporal total y en cambio nos vamos al otro extremo pues ya una mujer anciana pues ya va a tener casi un 40% de agua corporal total de en su cuerpo entonces pues hay que tener esto claro que el agua corporal va a ir disminuyendo mientras pues vamos envejeciendo entonces pues aquí la primera pregunta pues para alguno de de mis compañeros me reúno pues déjenme ver quién está Toño me podrías ayudar con esta ah Toño está el guardia perdón Diego me podrías ayudar con esta pregunta cómo se divide el agua corporal total y en qué porcentajes sí bueno buenas noches el agua corporal total se divide en en agua corporal este intracelular y y extracelular sí y en qué porcentaje serían cada uno de ellos recuerdas o si no pues no problema sí el agua el agua corporal el agua corporal total es más o menos el punto el 60% de un individuo bueno yo te ayudo si quieres este muy ah bueno ya lo pusiste no ya pues eso tenemos aquí que el agua corporal total se va a dividir primero en dos grandes compartimentos es decir en el líquido intracelular y en el líquido extracelular el líquido intracelular va a ser el más abundante con un 40% de ese 60% del que estábamos hablando antes mientras que el líquido extracelular va a ser un 20% de ese 60% pero a su vez tenemos una subdivisión aquí en el líquido extracelular aquí el Schwarz nos menciona que el líquido extracelular se va a dividir a su vez en líquido intersticial en un 15% y en el líquido intravascular en un 5% entonces estos son conceptos que pues tenemos que tener bien bien en claro que la principal división va a ser primero en los dos grandes compartimentos y ya después el líquido extracelular al igual lo vamos a dividir en dos ¿vale? entonces aquí tenemos primero un ejemplo ya después haremos algún ejercicio aquí en el varón promedio de 70 kilogramos pues habíamos dicho que va a ser de esos 70 kilogramos 60% van a ser agua entonces aquí tenemos abajo 42.000 de mililitros va a ser el agua corporal total de este varón de 70 años y bueno ya de una vez de ese 60 pues el volumen intracelular como habíamos quedado va a ser el 40% que nos equivale a 28.000 mililitros y ya habíamos dicho que el volumen extracelular se va a dividir en dos en aquí bueno el Schwarz igual lo divide en plasma con un 5% y el líquido intersticial en un 15% entonces de ese 60% de agua corporal total ¿cuánto era del volumen extracelular? 20 y aquí van a estar los 14.000 mililitros o 14 litros como lo quieran ver va a ser de volumen extracelular y si ya lo volvemos a dividir en dos el 5% que equivale al plasma nos da un resultado de 3.500 mililitros en un varón de 70 kilogramos y en líquido intersticial que es 15% nos va a dar 10.500 mililitros en un varón de 70 kilogramos aquí pues no sé si tengan duda porque pues después haremos algún ejercicio entonces para que quede claro alguien tiene alguna duda para poder resolverla de una vez no bueno entonces continuamos entonces aquí otra bibliografía que encontré aquí de un libro de líquidos y electrolitos en cirugía va a coincidir que el agua corporal total va a ser el 60% del peso corporal total como ya lo habíamos dicho igual coincide en que de ese 60 40% va a ser líquido intracelular y lo único que cambia es que el 20 restante en lugar de dividirlo en 2 lo vamos a dividir en 3 12% el fluido intersticial el 4% el plasma y esta bibliografía 4% menciona que es líquido transcelular que sería líquido sinovial líquido cefalorraquidio y todo eso que no contemplaba pues el Schwarz entonces pues esta es otra forma de ver y bueno y subdividir el agua corporal total entonces aquí ya vamos con el primer ejemplo para calcular el agua corporal total y sus divisiones me gustaría que uno de mis compañeros me ayudara a leerlo Irvin podrías ayudarme a leerlo y ahorita vemos que tenemos que resolver por favor sí paciente masculino de 25 años de edad se encuentra cursando su primer día hospitalizado en piso de cirugía general posoperado de apenicectomía abierta signos vitales cardíaca del 90 respiratoria del 19 TA 110 sobre 80 oximetría del pulso 94% peso 80 kilos y talla 178 vale entonces tú mismo si quieres bueno por favor ¿cuánto le calcularía le quedaría de agua corporal total a este paciente? sí es un masculino entonces ¿cuánto le quedaría? 48 de agua corporal total 48 o sea 48 litros pues 48 litros o 48 mil mililitros equivalen al 60% de agua intracelular de agua intracelular serían 32 así es intracelular 16 y de líquido intersticial sería el 15% que es espera son 12 ¿no? 12 ajá 12 y el otro el resto pues 3 4 perdón es el 5% muy bien gracias entonces así pues este es otro ejemplo este Irwin a ver calcularle el líquido transcelular sí está bien 16 6 6 hay un dicho que transcelular era del 4% 4% ¿verdad? serían voy voy 3200 3200 ml ¿no? sí sí perdón serían 4% eso también hay que tomarlo en cuenta como dijo Moisés hay veces en una literatura viene dividido el extracelular el líquido intersticial el sanguíneo y aparte el transcelular que es el fijo ¿no? los líquidos el líquido seforo raquidio los sinoviales ¿no? sí doctor muchas gracias doctor entonces pues bueno gracias Irving y continuamos ahora vamos a hablar de los elementos contenidos en el agua primero vamos a hablar sobre los electrolitos y bueno las características de los electrolitos es de que son sustancias solubles en agua son capaces de conducir corriente por lo tanto los vamos a dividir en dos los cationes que van a ser de carga positiva los cuales los principales van a ser el sodio el potasio y el magnesio y los aniones que son carga negativa los cuales son cloro bicarbonato fosfato sulfato también algunas proteínas y bueno los electrolitos los vamos a tener que expresar en mil equivalentes sobre litro también algunos elementos contenidos en el agua pues van a ser los elementos no electrolitos los cuales van a ser sustancias que no conducen corriente eléctrica a diferencia de los electrolitos no se van a disociar y su solubilidad va a ser variable estos van a ser lípidos y carbohidratos como la glucosa entonces bueno aquí pues tenemos los principales van a ser las grasas los triglicéridos los folípidos y los carbohidratos principalmente la glucosa también algunos elementos más bien las sustancias coloides pues van a pertenecer a los elementos contenidos en el agua la principal va a ser la albúmina ya que esta va a ser la más abundante de líquido intravascular que nos va a generar el 80% de la presión narcótica que más adelante vamos a hablar sobre ello y va a corresponder estas sustancias coloides van a corresponder al 17% del peso corporal y bueno las globulinas que van a ser el 34% pues de las proteínas totales son las principales entonces aquí también tengo algunas preguntas pues para reforzar conocimiento entonces me gustaría que déjenme ver quién está Ángel por favor responde la pregunta a Moisés por favor cuál sería la respuesta y responder por favor si es tan amable claro catión predominante en el líquido extracelular es el el sodio así es la segunda luego catión predominante en el líquido intracelular es el este el potasio sí muy bien posteriormente principales aniones en el líquido extracelular es el intracelular ¿puedo ayudar yo? sí bueno los aniones predominantes en el extracelular sería el cloro y el bicarbonato intracelular serían aniones como los fosfatos como mencionaste hace un momento así es gracias porque ahorita lo vamos a ver entonces pues vamos a tener ya habíamos dicho nuestros dos principales compartimentos el líquido extracelular y el líquido intracelular los principales cationes en el líquido más bien el principal cation en el líquido extracelular pues va a ser el sodio y el principal cation en el líquido intracelular va a ser el potasio recordemos pues ya de fisiología que pues estos van a estar regulados por la bomba de sodio potasio el principal anión en el líquido extracelular va a ser el cloro y en el líquido intracelular pues va a ser los fosfatos y las proteínas entonces aquí esta bonita el bonito esquema que viene en el Schwarz pues nos lo interpreta de mejor manera haciendo referencia que pues en el líquido extracelular que sería tanto el plasma como el líquido intersticial el principal cation como ya había mencionado va a ser el sodio y el principal anión va a ser el cloro y el bicarbonato mientras que en el líquido intracelular pues el principal cation como ya habíamos mencionado va a ser el potasio mientras los principales aniones van a ser los fosfatos y las proteínas acuérdense algo que pues también es muy básico pero los cationes acuérdense son los de carga negativa y los aniones los de carga que diga los cationes de carga positiva y los aniones de carga negativa muy bien entonces voy a empezar a hablar sobre los conceptos que habíamos dicho al principio sobre la osmolaridad bueno acuérdense que aunque el líquido intracelular y el extracelular tienen solutos diferentes pues debe de haber un equilibrio y este equilibrio lo va a dar el paso del agua a través de la membrana celular entonces la osmolaridad va a ser la relación entre la concentración de solutos con su relación con la concentración de agua es decir que si nosotros tenemos un aumento de la osmolaridad extracelular vamos a tener a su vez una disminución de la concentración de agua ¿por qué? porque el agua intracelular se va a desplazar al compartimento extracelular aquí lo vamos primero tenemos que entender estos tres conceptos que hay tres tipos de membranos membrana permeable impermeable y semipermeable la membrana permeable va a ser aquella que va a permitir el paso de los disolventes y las moléculas pues libremente las membranas impermeables van a ser aquellas que no van a permitir el paso ni de los solutos ni de los disolventes y las membranas semipermeables son aquellas que van a permitir el paso de iones y moléculas pequeñas pero no de moléculas más grandes como los coloides entonces si tenemos un aumento de los solutos impermeables en el líquido extracelular esto va a crear un gradiente de presión osmótica el cual va a obligar al agua a moverse fuera de la célula recordando lo que había dicho antes que una solución de alta concentración de osmolaridad va a tener una baja concentración de agua entonces esto pues es lo más fácil como para entenderlo es de que son relaciones indirectamente proporcionales entre más osmolaridad tenemos la concentración de agua va a ser menor ¿vale? la presión osmótica va a ser aquella bueno primero la tenemos que medir en unidades osmoles o milosmoles pero en sí que es la presión osmótica es el número real de partículas osmóticamente activas para esto tenemos que tener en claro que el sodio es el principal soluto extracelular como ya lo habíamos dicho por lo tanto es el que va a mantener el agua extracelular en cambio el potasio también como ya lo habíamos mencionado es el principal soluto intracelular por lo tanto es el que se encarga de mantener el agua intracelular entonces pues el 90% de la osmolaridad pues va a estar dado por el sodio mientras que el 10% va a estar dado por la glucosa y la urea ¿vale? entonces aquí les pongo es de la fórmula para calcular la osmolaridad pues que ya nos la tenemos que saber es dos veces el valor del sodio más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8 el valor normal pues es varía entre muchas bibliografías pero pues bueno el que yo aquí tomé pues del Schwarz que considero pues es el que más confiable pues nos dice que el valor normal de la osmolaridad va a ser entre 290 a 310 o lo que es igual 300 más menos 10 entonces ya que pues tenemos esa fórmula aquí pues tengo otro ejercicio para tener en claro mejor este concepto entonces igual uno de de mis compañeros no sé si esté por ahí Perla creo que que me puede ayudar o o David creo que no sé si le toque guardia a David o Sarai o Sarai yo te ayudo amigo yo te ayudo ah perdón ¿podrías regresar tantito a la fórmula? es que me faltó lo del BUN sí bueno creo que no regresa pero bueno así te la digo porque primero sí es David más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8 bueno yo yo respondo Perla tranquila es Sarai pero vale ah perdón 293 bueno son 303 el BUN era 18 entre 1.8 no entre 2.8 ah perdón no entre 2.8 299 sí así es así es entonces la osmolaridad pues como ya lo dijo Dania pues de este problema pues es 299 acuérdense va a ser dos veces el valor del sodio en este caso pues es 144 la glucosa 90 entre 18 y el BUN 18 entre 2.8 si eso lo sumamos nos va a dar una osmolaridad de 299 que es una osmolaridad correcta acuérdense que va a ser 300 más menos 10 bueno este un poquito ¿me dices puedes volverlo a la diapositiva? ahí hay veces que no te dan el BUN y te van a dar la URIA ahí la fórmula se va a modificar y va a ser URIA sobre 5.6 es lo mismo 2 sodio más glucosa sobre 18 más URIA sobre 5.6 para que lo tomen en cuenta porque los van a hacer calcular en el BUN y si no le dan el BUN le van a dar la URIA y tienen que sacarla entre 5.6 y no 2.8 ok doctor perfecto muchas gracias entonces ¿alguien tiene alguna duda? o ya podemos seguir entonces hablamos del siguiente concepto el siguiente concepto a tratar va a ser la tonicidad la tonicidad va a ser el efecto que tiene un fluido ¿Mande? una pregunta hay un concepto que pues yo tengo una idea pero aquí pues entre todos quisiera saber si alguno puede aclarar o alguno puede compartir el concepto que tiene sobre la diferencia entre osmolaridad calculada y osmolaridad efectiva ajá ¿y qué es el hiato osmolar? si es que alguien pues este tiene idea de esta parte o o este o quiere compartir algo porque yo tengo una idea pero la verdad es que no he entendido bien el concepto les doy sincero ajá entonces pues quisiera saber si alguien de ustedes que que revisó el tema pues este nos comparte algo pues bueno lo que yo tengo entendido doctor de la osmolaridad efectiva ahorita pues lo voy a tratar que sería similar bueno más bien el concepto pues es lo de la tonicidad que y el hiato osmolar lo que yo tengo entendido van a ser esos como decirlo pues esas sustancias más bien si u osmoles que no pueden ser calculados la osmolaridad efectiva solamente va a tomar en cuenta el sodio y la glucosa y no el boom porque el boom es permeable en alguna membrana y se puede en cambio entonces solamente va a ser dos sodio más glucosa sobre 18 no lo van a tomar en cuenta el boom y el hiato osmolar es una diferencia entre la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida es decir por ejemplo tomas una muestra de sangre y te sale una osmolaridad y tienes una osmolaridad que la calculas ahí va a haber una diferencia y esa diferencia son otros osmoles osmóticamente activos que eso se toma en cuenta para ver si tiene otro tipo de ácidos y metabólica un ejemplo por otros osmoles o ácidos que están efectivos perfecto gracias Nico gracias doctor gracias doctor por su pregunta bueno entonces si ya nadie tiene algo más que aportar sobre esa pregunta continúo entonces como ya había mencionado pues la tonicidad va a ser el efecto que tiene un fluido sobre un volumen celular y esto lo vamos a ver en las soluciones hipertónicas y en la solución hipotónica una solución hipertónica va a ser aquella solución que tiene un aumento en su concentración de solutos impermeables mientras que la solución hipotónica es aquella que tiene una es una solución que tiene disminución en la concentración de estos solutos impermeables como ya había dicho el doctor Nico pues esto nos va a dar la osmolaridad efectiva o tonicidad plasmática que va a ser la fórmula que estábamos utilizando anteriormente pero si en el BUN o la OREA entonces sería dos sodios más glucosa sobre 18 el resultado de este nos daría la osmolaridad efectiva o lo que es lo mismo la tonicidad plasmática entonces aquí puse este esquema para bueno para explicar este concepto entonces si nos colocamos en en la mitad del esquema donde dice hiperosmolaridad sin hipertonicidad va a ser aquellos solutos que van a difundir a través de la membrana celular que van a distribuirse en el mismo porcentaje tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular sin generar cambios lo que nos va a dar una solución que va a ser hiperosmolar pero sin hipertonicidad en cambio si nos desplazamos a la izquierda donde está el estado hipertónico va a ser aquella pues solución en la que se van a añadir los solutos impermeables como el sodio por lo que a su vez en el líquido extracelular se va a producir un estado hipertónico esto nos va a llevar a que el volumen del líquido intracelular se va a ver disminuido porque va a pasar a líquido extracelular para lograr que se haga un equilibrio osmótico no sé si alguna vez en la facultad les dijeron que pues el agua va de pasa de mayor a menor y eso esto pues este es el concepto en cambio en un estado hipoosmolar va a ser que la disminución de los solutos impermeables en el líquido extracelular van a producir un estado hipoosmolar e hipotónico lo que va a generar que el volumen de líquido intracelular se desplace otra vez para lograr así el equilibrio osmótico entonces pues lo que les había mencionado antes la membrana celular pues va a ser la que principalmente nos va a dar este equilibrio a través del paso del agua otro concepto que hay que a tu diapositivo anterior para que entendamos eso lo que comentó el doctor Sadi diapositivo por ejemplo ahí tenemos el líquido intracelular y extracelular el extracelular está dada la molaridad por el sodio como dijiste pero cuando calculamos la molaridad y cuando la medimos si hay una diferencia en el líquido extracelular un ejemplo o en el intracelular va a haber otros que tienen actividad dosmótica como hacer un ejemplo un manitol liserol o algunos alcoholes que tienen actividad dosmótica ¿entienden? entonces ahí va a haber otro espacio que eso es muy distinto que lo mida la máquina a que lo calculemos y esa diferencia mayor a 10 mM nos dice que hay otro otro componente que tiene actividad dosmótica para que quede más claro el concepto ¿no? no sé si ahora ya se entendió un poquito mejor Sí, doctor Sí, doctor ¿se entendió? o más no sé tu compañero Dania o lo puedas volver a explicar un poco mejor ¿no? para que sea se entienda de forma más clara si no se entendió ¿quiere que lo vuelva a explicar? No tu compañero no la pregunta para el público ¿sera ahí? ¿sí se entendió? No, doctor de hecho me confundió un poquito más Ok eso es importante si no entienden alguna cosa pregúntenos el doctor Zadid preguntó hace rato ¿qué era el diato molar? ¿no? Ajá el diato molar es la diferencia entre digamos tomas una muestra de sangre a un paciente mandas al laboratorio y te va a calcular en la máquina del laboratorio una molaridad es una una comolaridad calculada ahí va a salir digamos un ejemplo 325 es un ejemplo ¿no? pero vos la calculás con la urea con la glucosa con el sodio calculás 305 la gran diferencia de ahí es de molaridad son 20 quiere decir que hay 20 hay otra sustancia que tiene 20 minos moles más que tiene actividad ese es el diato molar cuando está arriba de 10 el diato molar es positivo quiere decir que hay otra sustancia dentro del organismo que tiene actividad dos molar en este caso puede ser que el paciente tenga manitorio en el cuerpo glicerol tenga alcohol es tóxico que tiene actividad cosmóticamente activa en el organismo ¿sí? no sé si ya quedó un poquito más claro sí muchas gracias doctor muchas gracias por ahí hay que buscar la causa de qué es lo que tiene actividad cosmótica aparte del sodio de la glucosa y del boom yo lo que lo he entendido pues es algo similar al anion gap exactamente el anion gap igual se tiene que por ejemplo en acidosis metabólicas cuando lo veamos más adelante igual hay un anion gap medido y anion gap calculado y cuando hay una diferencia mayor a 10 tenemos que buscar otro alcoholes tóxicos que tienen actividad dosmótica también pero por ejemplo aquí con actividad dosmótica tal glicerol el manitol que se reciben los pacientes alguna vez por ejemplo los pacientes neuroquirúrgicos manitol pues van a recibir un ejemplo entonces tienen otra sustancia dentro del organismo que tiene actividad dosmótica aparte del sodio de la glucosa de boom sí ok muchas gracias doctor creo que bueno espero que haya quedado más claro el concepto entonces ¿cómo se hace toda esta regularización osmótica? pues va a ser por la hormona antidiurética la cual va a ser estimulada por la ingestión de agua va a estimular la ingestión de agua por el estímulo de la sed al igual que va a estimular la excreción de agua aquí un concepto que hay que tener claro es que un cambio de 0.5 en la osmolaridad nos va a generar cambios en la ADH o sea es decir que nos va a generar que haya una mayor ingesta de agua o que haya una mayor excreción de agua bueno esto no está como pregunta pero pues algunos de mis compañeros Irving recuerdas donde se sintetiza la hormona antidiurética sí la ADH se sintetiza en los núcleos suprócticos y parametriculares del 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 hipotálamo ajá del hipotálamo ok así es muchas gracias esto es importante porque pues muchas veces pensamos o nos quedábamos con el concepto de que pues la ADH es sintetizada en la neurohipófisis y no la ADH se va a almacenar ahí pero donde se sintetiza va a ser en el núcleo paraventricular y supróctico del hipotálamo en las neuronas magnocelulares de cada uno de estos núcleos y bueno igual Irving te acuerdas donde va a actuar a nivel de la nefrona en la ADH me parece que en el tubulo colector sí vale gracias así es entonces la ADH pues va a ser la que actúe a nivel del tubulo colector va a incrementar la permeabilidad de agua en este en donde pues en los receptores B2 de la membrana vasolateral de la célula tubular entonces este esquema pues me gustó porque viene principalmente los sitios de acción de los diuréticos y pues es algo que pues muchas veces nos preguntan y que igual muchas veces se nos olvida entonces aquí recordemos que la acetazolamida va a ser un diurético que va a actuar en el tubulo contorneado proximal los diuréticos que actúan como osmóticos como el manitol como ya lo mencionó el doctor Nicolás hace rato van a actuar en la porción descendente del asa de Henle la furosemida pues va a actuar en la porción ascendente del asa de Henle las teacidas en el tubulo contorneado distal y bueno la que nos interesaba pues la ADH en el tubulo contorneado en el tubulo colector perdón de la nefrona entonces como la ADH va a equilibrar esta osmoregulación pues cuando hay una disminución del agua la ADH se va a secretar por lo tanto va a aumentar bueno va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática va a haber un aumento de la secreción de ADH a su vez esto nos va a llevar a una disminución del volumen urinario por la secreción de ADH y nos va a estimular la necesidad de tomar agua por la estimulación de la sed en cambio cuando dentro de nosotros hay un aumento del agua la ADH pues va a estar inhibida ¿por qué? porque vamos a tener una disminución de la osmolaridad plasmática entonces una inhibición de la secreción del ADH pues nos va a aumentar el volumen urinario pues nos va a hacer que estemos urinando más en mayores cantidades por lo tanto pues vamos a poder excretar todo ese exceso de líquido que tenemos dentro entonces no sé si alguien tiene alguna duda sobre cómo va a actuar la ADH en estas dos situaciones cuando tenemos una disminución del agua o un aumento del agua ok bueno entonces seguimos aquí vamos a ya hablar sobre pues ya lo práctico que hemos estado hablando de toda esta clase estábamos hablando de los conceptos y pues ahora ya viene la parte práctica entonces el balance hídrico debemos de considerar que pues vamos a tener lo vamos a dividir en ingresos y en ingresos los ingresos pues van a ser los líquidos orales o intravenosos que se estén pasando a nuestro paciente al igual que el agua metabólica y acuérdense el agua metabólica pues va a ser calculada con esta fórmula que va a ser pérdidas insensibles por 0.3 los egresos van a estar dados por la uresis del paciente que aproximadamente son entre 800 a 1500 mililitros por día las evacuaciones o S del paciente que aproximadamente son 250 cc también los egresos van a estar dados por las fístulas que en algunos casos puedan llegar a presentar a los pacientes y por las pérdidas insensibles recordemos que las pérdidas insensibles las vamos a poder calcular con la fórmula de 0.5 por kilogramo por hora pero teniendo en cuenta algo que pues muchas veces se nos pasa o al menos he visto que se nos ha pasado que cuando el paciente tiene fiebre estas van a cambiar va a ser 1 por kilogramo por hora por las horas que el paciente tiene fiebre por ejemplo pues si un paciente tiene fiebre de 2 horas pues sería 1 por el peso del paciente por 2 que son las 2 horas que tuvo el paciente fiebre pero ese 2 pues se le tiene que restar cuando hagamos el cálculo de las pérdidas insensibles entonces si hacemos un cálculo de 24 horas de pérdidas insensibles pues ya no lo haríamos por 24 lo haríamos por 22 porque pues 2 horas el paciente tuvo fiebre y por último el balance total pues va a ser la suma de los ingresos que son estos que habíamos mencionado los líquidos y el agua metabólica menos los egresos que ya los habíamos mencionado para que quede más claro pues aunque es lo que hacemos en nuestro día a día pues aquí les puse un ejercicio para que si hay alguna duda pues la resolvamos de una vez entonces hola muy buenas noches hola solamente para acotar un poquito a lo que estabas mostrando también debemos tomar en cuenta que cuando el paciente ya tiene una temperatura mayor a 39 grados ya vamos a calcularle con 1.5 por kilo por hora de fiebre cuando tenga más de 39 grados ¿sí? ese de uno que colocaste cuando tiene más de 30 cuando tiene 37 a 38 entonces si ya tiene más de 39 le vas a calcular a 1.5 y si tenés un paciente grave y está intubado en piso le aumentas las pérdidas insensibles calculándole a 1 ml por kilo por hora de ventilación que tenga el paciente sería otra pérdida insensible que le vas a sumar ok sí muchas gracias doctor el igual el doctor le levi creo que puso que también se pueden modificar las pérdidas intensibles en pacientes con abdomen abierto intubados sí pues es complementando a lo que nos acaba de decir la doctora van bueno entonces pues ya teniendo todos estos conceptos pues me gustaría que uno de mis compañeros me ayudara con este ejercicio en pacientes con abdomen abierto muy en el schwarz te dice que puede ir las pérdidas entre 500 hasta 2000 entonces también tendríamos que sumarlo en pacientes con abdomen abierto que a veces podemos tener en piso ok sí sí doctora muchas gracias entonces algunos de mis compañeros este que pues que haya estado en piso pues Gis o Ángel bueno ¿me escuchas? sí ¿se escucha ahí? sí paciente masculino de 25 años con diagnóstico de apendicitis aguda fase 3 de 4 más posoperada apendicectomía abierta en su tercer día de estancia intrahospitalaria y segundo posoperado tolerando dieta líquida frecuencia cardíaca de 90 respiratoria de 18 TA de 118 sobre 70 temperatura de 36 8 peso de 85 talla de 1 74 actualmente canalizando gases evacuaciones hiperistalsis normoactivas la hoja de enfermería reporta un pico febril a las 20 horas de 38 4 uresis en 24 horas de 1800 evacuaciones de 200 ingresos de 2200 y egresos de 2000 y se calcula el índice urinario agua metabólica pérdidas insensibles y balance total en este caso vamos a calcular primero el índice urinario el paciente tuvo una uresis de 1800 en 24 horas y tiene un peso de 85 ¿verdad? en 1800 perdón perdón se me acabó la batería de mi teléfono con el que estoy calculando ¿me puedes dar 30 segundos en lo que lo conecto? sí o alguien más que igual está haciendo el cálculo yo bueno peso 85 kilos el paciente con una uresis de 24 horas de 1800 entonces el índice urinario sería de 8.88 en 24 horas bueno según la fórmula que tú mencionas sería un pico febril de una hora Jorge el índice urinario el índice urinario es ml kilo peso hora más de 24 horas el índice urinario es 0.88 ml kilo peso hora ok 0.88 mililitros por kilogramo de peso por hora sí así ok listo bueno las pérdidas insensibles y ahora hay que calcular las pérdidas insensibles para después sacar el agua metabólica ah sí las pérdidas insensibles las calcule a 23 horas con la fórmula que fue peso por .5 por 23 horas a 977.5 y le sumé la hora del pico febril que sería 1 por 85 por 1 que sería 85 y me da un total de pérdidas insensibles de 1062.5 multiplicado por .3 que sería el agua metabólica serían 318.75 sí vas bien se vas bien ok nada más déjame hacer la 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 el balance damos un segundo ingresos 2200 ingresos ingresos no sé si alguien ya lo tenga o sería un balance negativo de menos 543.75 no sé la verdad no sé porque no aparece la animación pero sí el balance total del paciente es negativo de menos 543.75 y bueno lo que nos interesaba a todos en este ejercicio pues era que ya todos supiéramos cómo hacer este cálculo que lo tuviéramos ya en forma sistemática en forma organizada pues primero viéramos los ingresos del paciente que viéramos los egresos del paciente que hiciéramos bien bien ya la fórmula de cómo calcular las pérdidas insensibles la agua metabólica y pues ya para llegar a nuestro balance total de manera correcta pero muy bien lo hiciste muy bien porque muchas gracias ¿se entendió todo? ¿lo entendieron? ¿cómo sacarle eso de que tiene fiebre una hora? los demás los que no han entrado en piso por ejemplo Sarai Diego ¿alguien? ¿sí se entendió eso? porque eso es lo más importante que ustedes que van a llegar a piso sepan sacar los balances ¿no? ahorita que le toca el otro mes sí doctor yo sí entendí calcularle este mismo paciente las pérdidas insensibles si el paciente tuvo tres picos de fiebre de 38.5 digamos en tres horas ¿no? digamos un ejemplo a las nueve de la mañana a las doce y en las veinte horas tuvo fiebre calcularle las pérdidas insensibles pues de las horas que no tuvo fiebre serían veintiún horas eso nos da 982 de pérdidas insensibles más las que si tuvo fiebre 255 nos da un total de 1147.5 de pérdidas insensibles en veinticuatro horas sí está bien eso es eso hay que tomar bien en cuenta cuántos picos de fiebre estuvo en el día ajá si el paciente si tiene ventilación mecánica o no también para multiplicar por uno si el paciente está intubado son veinticuatro horas que vas a tener este gasto de un ml kilópez ahora y este en alguna bibliografía también viene la sudoración profusa que puede ser de 0.7 a 1 hasta 1.5 pero eso es muy subjetivo porque tiene que dice sudoración leve sudoración moderada sudoración intensa eso es muy subjetivo a cada a vista de cada uno pero lo que sí también está establecido es la fiebre y la ventilación mecánica que eso lo tomamos en cuenta más en pacientes graves que estén en piso que no estén a terapia y hay que sacarle bien los balances para no encharcarlo para no aumentarle la mortalidad por los balances muy positivos continúa por favor Moisés muchas gracias doctor entonces aquí les pongo para el manejo de líquidos tenemos que tener en claro estos estos conceptos vamos a tener un consumo de 2000 a 2500 mililitros estos van a estar dado 75% por la ingestión de líquidos y 25% provenientes de los alimentos sólidos de igual forma pues según el Schwartz vamos a tener pérdidas de 800 a 1200 mililitros en la orina pérdidas de 250 mililitros en las heces el gasto mínimo urinario debe ser de 500 a 800 mililitros por día y bueno como ya habíamos mencionado las pérdidas insensibles aproximadamente son 600 mililitros de los cuales 75% van a estar dados por la piel por la sudación normal y 25% por el pulmón por las pérdidas insensibles que hay en la respiración entonces pues estos son conceptos que van de memoria que pues vienen en los Schwartz y son muy importantes como dice Moe las pérdidas insensibles en el libro viene de 600 800 pero en el examen en el PUEM te lo preguntas así tal como él lo colocó de 600 ml entonces es una pregunta muy repetida para que la tomen en cuenta y y no se les vaya a olvidar muchas gracias doctora seguimos entonces aquí también encontré otra bibliografía que pues también me pareció buena que igual le da otros valores pero pues nada se la pongo para mencionar que en otras bibliografías pues nos dicen que el agua que por la ingesta pues va a ser de 1200 por los alimentos de 950 igual menciona que los egresos van a ser en orina de 1500 este le aumenta las pérdidas insensibles con 750 e igual de ese de 250 pero bueno quedarnos con la con los valores pasados con los que vienen en el Schwartz aquí igual esta tabla ejemplifica los volúmenes que vamos a tener de ganancia y de pérdida como ya había mencionado pues los líquidos orales van a estar dados desde los 800 mililitros hasta los 1500 los alimentos sólidos desde 500 hasta 700 mililitros vamos a tener igual ganancias insensibles o lo que es igual el agua metabólica que aproximadamente son 250 mililitros las pérdidas ya lo habíamos mencionado van a estar dadas por la orina que van de los 800 a los 1500 mililitros por día pérdidas intestinales o lo que es igual a las evacuaciones oeses que van a estar dadas con 250 mililitros y las insensibles que ya les había mencionado van a estar dadas por el pulmón y la piel entonces tal vez es algo repetitivo pero pues es para que se nos quede bien grabado entonces ¿cómo vamos a hacer el manejo de líquidos? para tener líquidos de mantenimiento tenemos como objetivo mantener un gasto binario entre 0.5 a un 1.0 mililitros kilogramos peso por hora este objetivo pues es para compensar las pérdidas del metabolismo normal pues una persona pues normal que no está tal vez bajo una situación pues de estrés como están en en los pisos de hospitalización vamos a tener que administrar un mililitro de agua por caloría consumida y bueno los líquidos de mantenimiento pues se van a poder reponer con soluciones cristaloides hipotónicas o isotónicas entonces para el manejo de líquidos pues el método para calcular cuánto el líquido hay que poner al paciente pues es el método de Holiday Segar o Shiga que nos va a decir que del peso del paciente de los 0 a los 10 kilos vamos a tener que multiplicar 10 por 100 mililitros por día de los 10 a los 20 por 50 y mayores a 20 por 20 entonces ya que tenemos claro el método bueno como se tiene que realizar este método vamos a ver aquí otro ejemplo en el que les voy a pedir a este Jorge si estás ahí para calcular los líquidos en mililitros de un paciente de 85 kilogramos bueno ya te puse la respuesta pero bueno recordando que del 0 al 10 tienes que multiplicar por 100 de 10 a 20 por 50 y mayor a 20 por 20 quien más puede ser Irving si en este caso serían 3100 total ¿cómo lo calculaste Irving? ah bueno es que está la que comentaste ese método y también hay un cálculo rápido son 35 mililitros kilodía y realmente varían muy poco ahorita vamos por ah bueno y ya después vemos la otra por el método de Holly de Sigar pues tenemos algo que les puedo decir así como fácil pues es de que le vamos a tener que poner de cajón 1500 ¿no? porque pues si el paciente ya pesa más de 20 pues ya para ahorrarnos estos dos pasos pues si hacemos la multiplicación son 1500 ¿no? entonces a lo único pues es a este paciente que pesa 85 pues restarle los 20 que ya le habíamos pasado nos da 65 ¿no? entonces sería 65 por 20 pues nos da un total de 1300 ¿no? si no me equivoco nada más le sumamos los 1500 que pues le debemos de pasar casi casi obligatorios y pues nos daría un total de 2800 mililitros por día este a ver Irvin calcularle para un paciente de 65 kilos son 2400 mililitros día son 2400 mililitros mililitros si me escuché si 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 estás bien si estoy bien 2400 entonces alguien pues tiene alguna duda porque pues pues es importante que esto quede claro eso es la cantidad de líquido que normalmente se le tiene que pasar a un paciente en un día nosotros en el hospital pues al visto es que no lo cumplimos ¿no? pues como han visto en los pases de turn en los pases de visita en la mañana y todo pues se hacen modificaciones como los adscritos nos dicen o como lo vemos ¿no? y si el paciente está deshidratado lo manejamos mejor con carga que pasarle tanto líquido ¿no? por ejemplo como les explicamos cuando ingresaron un paciente arriba de 50 kilos pues este pero arriba de 50 años ya se le ponen solamente dos soluciones y no se le ponen tres soluciones para 24 horas ¿no? que esté en ayuno ¿no? paciente este perdón se dejó de escuchar su micrófono sí perdón un error de conexión este entonces si está por ejemplo paciente arriba de 50 años ya se le ponen solamente dos soluciones si es menor de 50 años no es cardiopata ni nada pues se le deja tres soluciones en ayuno ¿no? lo ideal sería manejarlo con esta fórmula y calcularle y ver cuánto de líquido se le va a pasar en 24 horas pero ya son así protocolos que están establecidos en el hospital y se mantiene así ¿no? se saca ayuno menos de 50 más de 50 años dos soluciones ¿no? ayuno el paciente menor a 50 años joven sin comorbilidades ni nada se le deja tres soluciones en ayuno ¿no? y cada una con su respectivo potasio ¿no? perdón este yo de repente no entendí muy bien su fórmula de cálculo ¿podría repetir nada más esa parte por favor este Moet? mira aquí vienen tres datos de 0 a 10 kilos de 10 a 20 kilos mayor a 20 kilos ajá aquí tienes que tomar en cuenta es que esta fórmula se ocupa en todo tipo de pacientes paciente pediátrico paciente adulto ajá si el paciente es pediátrico y pesa 10 kilos le vas a pasar 1000 ml porque 10 por 100 son 1000 ¿no? si el paciente pediátrico pesa 18 kilos le vas a pasar por los primeros 10 kilos le vas a pasar 1000 ml y por los otros 8 kilos que restan le vas a pasar esos 8 por 5 eh 8 por 5 no 8 por 5 40 serían 1400 ml ¿no? pero acá tu paciente pues como es adulto va a ser tu paciente arriba de 20 kilos entonces por los primeros 20 kilos le vas a pasar 1500 ml y por los por cada kilo arriba de 20 kilos le vas a pasar 20 ml kilo peso ah ok por eso es que restamos de los de los 85 se le resta 20 porque por esos 20 kilos le vas a recibir 1500 ml y el resto de los 65 kilos por cada kilo se le pasa 20 ml 65 por 20 y eso se le suma y sale 2800 ml ah ok gracias gracias doctor hola mande este si pues está bien conocer el concepto de de lo que es la la fórmula para el cálculo de líquidos pero no sé si vayas a hablar de algo que se llama fases de la reanimación pues si o sea tengo voy a hablar sobre la reanimación pero no sé o sea si se refiere a las mismas que yo bueno la las fases de la reanimación o las guías de reanimación hídrica ajá te hablan de que hay cuatro fases ajá lo que es rescate optimización estabilización y el destete ajá no sé si si vayas a hablar de eso porque 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 es importante eso cuando nosotros recibimos a un paciente que viene de urgencias que viene con un diagnóstico de sepsis abdominal o de cualquier otro origen con pancreatitis o con cualquier otro de los diagnósticos que manejamos en el piso sobre todo ahorita que vemos pura urgencia es importante manejar este tipo de conceptos para propiamente llevar al paciente a una reanimación de forma adecuada sin encharcarlo y como decía Nico sin aumentarle la mortalidad ajá entonces bueno no sé a qué hora le vayan a a dar este corte a la clase ahorita yo creo que pues se va a llevar dos sesiones creo que va bastante bien pero si sería bueno que todos le dieran ahí una ojeada o le diéramos una ojeada a lo que son las fases de la reanimación hídrica entender bien los conceptos cuál es el tiempo que lleva cada fase ajá y a qué se aboca cada una de las de las fases de reanimación para transpolar pues esto al tratamiento de los pacientes en el piso ajá les digo está bien a manera general conocer el concepto de esta fórmula también es válido como decía Irving la fórmula que viene en el tratado también de 20 a 30 me parece mililitros kilogramos de peso en el basal pero siempre hay formas de guiar la reanimación en base a la euresis y otros parámetros y sobre todo el tiempo o sea las primeras 24 horas posterior hasta las 72 horas y después cómo se va a ir destetando al paciente de los líquidos hasta que tolere la dieta ajá entonces bueno sería un comentario que todos revisáramos esa parte y si puedes incluir al menos un esquema sintetizado para que todos lo podamos integrar en tu próxima sesión pues sería bueno pues sí doctor la verdad también falta bastante de la clase porque pues es un tema pues largo todavía faltarían también los trastornos ácido base con todos sus ejemplos entonces pues si gustan sí pero eso es rápido pues es como ver las gasometrías y eso ¿no? yo creo que es más importante lo de los líquidos las gasometrías creo que bueno no sé si hay problemas para interpretarlas pero sí sería bueno al menos comentar la tabla ¿no? este es una diapositiva no te lleva más y este pues para que todos entendamos a qué se refiere esto ¿sale? sí yo creo que es algo este creo que vas bastante bien como te dices Adid hay que complementar un poco la la respuesta a una terapia hídrica y y en qué tipo de pacientes vas a manejar tu reanimación pacientes ventilados con ventilación mecánica pacientes que estén en choque pacientes en trauma creo que eso requiere un poco más de de estudio o sea si vas bien estás hablando de lo básico lo que viene en el Schwartz creo que hasta aquí es un buen momento para que continúes la siguiente clase y que puedas actualizar un poco esos conceptos que te menciona Sadid con gusto para la siguiente sesión incluyo todo lo que el doctor Sadid ha mencionado acabo de mandarle ahorita al grupo de residentes un pdf de la fase de la reanimación es la fase de rescate de optimización estabilización y desescalamiento de resucitación ¿no? y ya se lo completara y como dice el doctor pues ya como que ya se cumplió la hora como dijo el doctor Miguel ¿no? y ya continuamos la próxima clase pues ya la siguiente sesión pues ya abordo lo que mencionaron y lo que resta de los trastornos de ácido base gracias muy buena clase vas muy bien entre ellas gracias ¿qué es la clase de mañana? le toca angélica doctor Miguel le toca oncología de conceptos básicos de oncología muy bien muchas gracias que tengan buena noche buena noche gracias adiós gracias adiós Gracias.